¡Bien vive! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén, gloria a Dios para siempre También alabamos que cantamos como el barro en las manos del alfabeto Acá hay jóvenes, un mismo cuerpo Que el Señor comience a hacer la obra de nuestra vida Solamente somos barros, hermanos del alfabeto Espera no que nos molde, que nos transforme, que nos limpe y nos restaure cada día A bien sea toda la gloria y con fin de ganas dejamos esta oportunidad Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre y para siempre Amén Amén Gloria a Dios, gloria a Dios